Julian Edelman y Dania Mendoula, jugadores de los actuales campeones del Super Bowl y, los patriotas de Nueva Inglaterra, estuvieron esta tarde en la esplanada de galerías insurgentes, donde convivieron con aficionados y firmaron cientos de autógrafos. Bajo el sol, seguidores del conjunto cinco veces campeón de la NFL llegaron armados con jerseys, gorras, balones y demás artículos de la franquicia. Solo 500 afortunados pudieron gozar del privilegio de estar cerca de sus ídolos. Pese al retraso de los invitados, la euforia fue explosiva, al grado de que elementos de seguridad tuvieron que retirar algunos aficionados. Tanto Edelman como a Mendoula ayudaron a un fanático en silla de ruedas a subir a la tarima y no dudaron en firmar el balón que cargaba consigo. En medio de las porras y gritos de aliento de los fans, Edelman no dudó en expresar su cariño a los aficionados y gritó el característico Viva México. Además, recordaron a los asistentes que los Patriotas tienen una cita pendiente en el Estadio Azteca contra los Raiders de Oakland, el próximo 19 de noviembre. Al final, ambos profesionales se despidieron del lugar rodeados de la multitud que no dejaba de gritar y que complicaban la salida para los jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!